Después del encuentro disputado el pasado domingo entre Chapulineros de Oaxaca e Inter Playa del Carmen, el director técnico de Chapus, Carlos Ayala, dio sus impresiones del partido que empataron en la última jugada y habló sobre la importancia de conseguir puntos. Un empate con sabor a triunfo, la verdad que ya urgía salir de esta racha negativa de tres derrotas. Hoy el equipo no fue la excepción, generó bastantes acciones de gol, cuatro balones pegaron en los postes y no habíamos encontrado el gol. Teníamos ausencia de gol, generamos llegada, pero no teníamos nuestro referente, que es Freddy Ogangán, el nigeriano. Hasta hoy vio los primeros 45 minutos después de la lesión que había sufrido. Y bueno, esperamos que de aquí en adelante él retome confianza y sobre todo ayude al grupo en la parte ofensiva a concretar, porque creo que el equipo sigue generando acciones de gol, nada más que no las metemos, entonces eso nos ha complicado demasiado. El Capi Ayala también habló de la importancia que es que el equipo reaccione a un gol tempranero y a una expulsión. Esto nos ha venido pasando, los equipos normalmente aquí nos reducen espacios y bueno, cualquier desatención que tenemos nos estaba costando. Hoy te digo, es un empate con sabor a triunfo por las circunstancias, como se da el partido en cuestión de ir perdiendo el primer tiempo y después de subir la expulsión de nuestro capitán, pues remamos contra la corriente, pero me gustó mucho la actitud del equipo de no bajar los brazos y con un hombre menos seguimos insistiendo. Y creo que premio a ese esfuerzo fue que encontramos ahí un penal en el último minuto y bueno, con eso nos alcanza para empatar. El director técnico de Chapus expresó la necesidad que tiene el equipo por sacar puntos ahora como visitante en esta temporada que prácticamente está llegando a su segunda mitad. Creo que si nosotros aspiramos a meternos a Liguilla, pues indudablemente que tenemos que sumar de tres puntos. Te digo, en específico ahora era importante salir de esta racha, esperábamos el triunfo. Creo que hicimos todo lo que está al alcance de nosotros por lograrlo y se nos da el empate, pero bueno, viene ahora, vamos a Veracruz y esperamos entregar buenas cuentas allá, hacer un buen partido y pensar en ir por los tres puntos a Veracruz. Por último, el Capi Ayala agradeció el apoyo a la afición. Pues agradecerles primero su apoyo, cada vez viene más gente, se va identificando, van conociendo al grupo, a los jugadores y bueno, pues eso de alguna manera es el detalle más importante que motiva a los jugadores, la afición, el hecho que los esté impulsando. Entonces, pues seguirles haciendo la invitación. Tenemos dos salidas, una a Veracruz, otra a Cancún y posteriormente en tres semanas estamos regresando a casa y esperamos, bueno, pues darles esa satisfacción de ver a su equipo ganar también en casa y sobre todo jugando buen fútbol. Para MM Deportes, Pablo Vázquez.